Un gusto recibirte aquí, Pepe Mild, porque justo lo decíamos antes de empezar la entrevista, en este mismo salón, creo que hemos platicado no menos de 15 veces, de temas diferentes. Desde por lo menos 1999. Y la verdad es que cuando uno hace el repaso histórico, pues 20 años es literalmente una vida. La primera vez que platicamos, y tú te has de acordar porque fue una convención nacional bancaria telúrica, no había banca extranjera. Exacto. Se cambió hasta 99. Y en esta convención, ¿te acuerdas? Se anunció que BBVA iba a comprar Bancomers. Ciertamente. Y al poco tiempo se anunció que Santander compraba Cerfín. Con un cambio en ley que se aprueba el 12 de diciembre de 1999. Esto es, la arquitectura del sistema financiero, en un lapso de 20 años, se ha atrasado de manera dramática. Y para el que tenga dudas, el padre de la área superior le ha venido dando seguimiento puntual por todos estos años. Pero yo creo que en el proceso en el que estás ahora, querido amigo, que es el aspirante a presidente de este país, es detenernos, hemos hecho muy bien las cosas. Le trataba de explicar a mi hija que es como cuando decides hacer un programa de entrenamiento, ya cumpliste una fase, o sea, ya tenías sobrepeso, estabas mal, y ahora es la fase donde ya te empiezas a preparar para la competencia. No es una imputación personal, ¿verdad? Porque ya me estoy preparando para la competencia. Pero es por ahí, ¿no? Sí, es por ahí. Justamente por ahí. Es como nos vamos a plantear en México de hoy y así adelante. En la posibilidad de dar un muy buen brinco, de consolidar, de apretar, de transformar. A ver, a este país le tomó una generación digerir el impacto de la crisis bancaria de 1995. Y hemos venido construyendo, consolidando, y se ve, y se ve en esos cimientos, y se ve esa plataforma, se ve ese trampolín. Por eso esta elección es tan importante. Por eso yo estoy tan entusiasmado de participar. Porque creo firmemente que a México le puede muy bien. ¿Cómo hacer para que a México le vaya bien? Porque hay básicamente tres ofertas. Una que es regresarnos al México en 1970. Claramente Andrés Manuel López Obrador ofrece regresar. ¿La de Ricardo Naya, que no sé dónde va? Sí. Bueno, a ver, nosotros revisamos algo bien interesante. Quien nos está escuchando ahorita, le cree solamente el 4%. Cuatro de cada cien que nos están escuchando, le crea un político. Y la verdad es que si uno revisa lo que un político dice en campaña, con lo que un político trata de hacer después, sí se parece. Entonces, si alguien dice permanente y estructuralmente, y lo dice por varios años, que nos quiere regresar a los 70, nos va a regresar a los 70. Cuando revisa uno la plataforma de Ricardo, tienes el problema de que hay una dicotomía, porque están sumando dos partidos que nos quieren llevar a lugares diferentes. Reforma fiscal, uno está a favor, otro está en contra. Reforma educativa, uno está a favor, otro está en contra. Reforma energética, uno está a favor y uno está en contra, al grado de que la mitad de su alianza rompió un pacto con cargo a la reforma energética. Y del otro lado, hay un rumbo cierto, un rumbo claro, un rumbo con experiencia, y un rumbo que yo creo que nos puede permitir que en México haya estado de derecho y que demos un buen brinco hacia adelante. Muchos te dicen, el problema no eres tú, Pepe, sino el problema es con quiénes andas. Hay quienes, por ejemplo, dicen, no, es que el que anda con lobos a huyarse enseña. Pues ya, 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 si hubieras a pensar, si eso se tratara, ya hubiera pasado. Ya son 20 años. Ya es toda la vida. Ya son 20 años. Y yo sí puedo constatar, o sea, porque tú y yo nos conocimos, no teníamos canas. No, bueno, a ver, yo tenía pelo, man, no. No, yo me lo corto para el número, no teníamos canas, ninguno de los dos. Entonces, ¿qué decirle a esa gente que dice, me gusta a mí, no me gusta con quiénes andas? Que el candidato soy yo, que el que está en la boleta soy yo, que es mi programa, mi visión, y lo que juntos podemos hacer. Y además, una contienda que es bien interesante, la campaña empieza el 30 de noviembre, la elección se pierde y se ganó. O sea, no está definida. 30 de marzo, 30 de marzo. ¿Por qué hay gente que dice que esto ya se definió, que el término de los dos que acató la gorda, que el arroz ya se coció, todas esas cosas? Voy a cometer un sacrilegio estadístico, porque vamos a hacer un análisis con solamente tres puntos. Elección del 2000. Si este arroz ya se coció, se decía, el puntero en marzo va a ganar en julio, y perdió el puntero. Elección del 2006, este arroz ya se coció y va a ganar a Andrés Manuel, que tenía entonces una ventaja más grande que la que tenía ahorita, y perdió a Andrés Manuel. 2012, el candidato que punteaba, perdió 20 puntos en los últimos tres meses. Si uno solamente tuviera la información de esas tres campañas, puntear en marzo es casi letal para efecto de la elección. De esas tres campañas, la posición que se tenía en marzo no nos dijo absolutamente nada de qué iba a pasar en la elección. Las elecciones tienen consecuencias y se ganan en campaña. Y la campaña empieza el 30 de marzo y la vamos a ganar nosotros. El tema fue central hoy, porque más allá de lo que la gente pueda decir con o sin verdad sobre la economía, la economía funciona bien, ahí vamos, los datos que hemos visto a lo largo de la convención bancaria, la inclusión financiera pasó del 20 al 40%, 37, y todavía le queda un año. Yo debo decir que me siento profundamente ofendido, porque me dijeron que ayer fue el mejor discurso de un secretario de Hacienda en la historia de las convenciones bancarias, y no fui yo. Eso me tiene bien agonado, pero que una gran presentación del secretario de Hacienda. Sí, sin duda, el secretario de Hacienda hizo una gran presentación, porque retomó el trabajo de todos. Acá no hay pepe toño malo. El tema de la seguridad, o sea, el tema de la seguridad, que se mete en el mismo cajón la corrupción y el crimen de todos los días. ¿Cómo enfrentar? Mira, tienen una raíz común, que es la impunidad, y que tenemos que corregir. Y tienen otra raíz en común, que no va a estar a voluntad política, que tenemos que darnos cuenta y hacernos cargo, que si no hemos dado buenos resultados en seguridad y en corrupción, es porque tenemos que hacer las cosas diferentes. Y tenemos que hacerlas diferentes en varios niveles. En el caso de seguridad, armas. No tenemos una política de armas en el país. No tenemos un buen instrumento para quitarle el dinero ni a los delincuentes ni a los criminales. No tenemos suficientes policías ni los tenemos suficientemente bien pagados. Y un dato en el que la gente repara poco, pero es bien importante. No definimos los delitos de la misma manera en el país. Te pongo un ejemplo. Cuando uno compara en el noreste el delito de extorsión en los diferentes estados, en donde más extorsión vemos, el segundo estado en donde hay más delitos vinculados con extorsión es Nuevo León. No está tipificado. En Nuevo León el delito de extorsión no existe. Eso quiere decir que combatir la extorsión en Nuevo León y en el noreste tiene la complicación de que el delito no está definido. Te pongo otro ejemplo. Si uno revisa el robo de automóviles en el occidente, se ve y se distingue niveles muy diferentes en términos de robo de automóviles entre Zacatecas, Nayarit y Jalisco. Donde más se ve es en Jalisco, corregido por población. Donde se castiga con menos severidad el robo de automóviles es en Jalisco. Esto es, si nosotros no empezamos a castigar los mismos delitos de la misma forma, para investigarlos de la misma manera, no importa cuánto avancemos en lo demás, nos vamos a quedar cortos. Es un problema liso y llano de economía de escala. A veces creemos que los delitos deben ser juzgados de diferentes maneras. Hay quien dice que por ser candidato, si hizo algo o no hizo algo, es toda una persecución política. ¿Cómo hacer para lograr este buen combate a los delitos? Porque es lo mismo si alguno de los Duartes se robó de miles de millones, que si el otro se robó 54 millones. El grado de eficiencia con lo que hace es el delito. No es la actitud y debe ser penado igual. Queremos ser presidentes. Y si queremos ser presidentes, tenemos que estar dispuestos a que nuestra vida se examine. Y que cada decisión que fuimos tomando se sujete a escrutinio. Y si tomamos malas decisiones, tenemos que estar dispuestos a asumir las consecuencias. Y si tomamos buenas decisiones, podemos presentarnos al electorado con la cara en alto y viéndola a los ojos. Y no solamente al electorado. En mi caso, yo a mis hijos. Y que sepan ellos que en mi actuar ha habido absoluta honorabilidad. Ahora, aquí el tema no es lo que hacen o dejan de hacer las autoridades. Eres seis años presidente, papá eres toda tu vida. Y yo voy a creer que estén orgullosos de mí toda la vida. En este caso concreto, lo que vale la pena es estudiar los datos. Y si los datos apuntan a algo indebido, más allá de si se fie en que en responsabilidad es o no, es un problema. Si un servidor público, desde su puesto, hizo un negocio, constituyó una fundación para construir un edificio, se hizo de una planta industrial, se la vendió a una empresa fantasma, o uno mismo es un fantasma. Hablabas de inclusión financiera. Bueno, lo menos que debíamos de esperar de nuestros candidatos presidenciales es que todos hubiéramos sido ya parte de la inclusión financiera. Claro. Imagínate un candidato. Manuel López Obrador dice que no tiene cuentas. Bueno, a ver, parte de lo muy importante que hemos avanzado en estos 20 años... Yo tengo una duda. Dice que vive de sus regalías. La única manera legal de cobrar regalías es estar registrado ante el SAT. Como profesionista independiente y que se deposite en una cuenta de cheques. La única manera... Mira, por eso entre el magnate y el fantasma va a ganar la gente decente. Y eso le apuesto yo en esta elección. Insisto en este punto. Hay quien dice que ya el asunto está, ya cantó la gorda, ya se decidió... Todavía no empieza la campaña. Y te voy a decir por qué es importante. Jurídicamente hablando, hoy y hasta el 30 de marzo, no podemos hablar masivamente al electorado siquiera para pedirle el voto. Esto es, al día de hoy, no hemos tenido la oportunidad de salir a pedir el voto. De salir a explicar quiénes somos. Por qué queremos que nos tengan confianza y qué queremos hacer. Y cuando la gente llegue en julio, habrá tenido la oportunidad por 90 días de vernos. De vernos de manera masiva. De vernos salir a pedir su confianza. De vernos explicar qué queremos saber. Y de vernos y conocernos cómo somos en nuestra trayectoria, en nuestros perfiles, con nuestras ventajas y con nuestras desventajas. Eso no ha pasado. En una elección, nadie vota por alguien que no conoce. Y hoy hay solamente un candidato que es muy conocido. Si tú me preguntas dónde preferiría estar, ser un candidato a que conozca el 100% de la gente y que el 70% no esté dispuesto a votar por mí o ser un candidato que partió de cero el 14 de diciembre y que ya es competitivo, pues yo como economista le apuesto, y ya como financiero, o sea, la acción que tiene potencial de crecer y la que ha acreditado que tiene potencial de crecer es la que partió de cero el 14 de diciembre y hoy es una alternativa competitiva y viable. A veces se confunde el proceso de elección con un proceso de... Pues yo no sé si es enduyosiamiento, entronización. Hay esa gran compulsión por decir yo soy la solución de todos los problemas, yo soy el alfa y el omega y yo voy a arreglarlo todo. O sea, cuando ves a los dos principales contendientes que tienes, hablan en esos términos. Solo yo se acaba la corrupción porque yo digo, porque yo hago. Y tú tienes una virtud que yo he conocido a lo largo, mediados de los noventas, la gente que trabaja contigo es... Haces con gran facilidad equipos, tuviste a jefe Ernesto Cordero que no te conocía ni a ti ni al otro Pepe Toño, y terminaron haciendo amigos, a todos ustedes llenan amigos, terminó haciendo equipo con ustedes. Toda la gente que conozco que ha trabajado contigo se expresa en términos que es muy bueno para hacer equipos y muy bueno para organizarlo. ¿Tú crees que es una de tus grandes virtudes? A ver, yo me siento muy orgulloso de la gente con quien he hecho equipo. A mí cuando oigo, como ayer, que Pepe Toño es extraordinario, me siento muy contento. Me siento muy contento porque sí es extraordinario. Cuando la gente habla bien de Cordero, me siento muy contento, porque Cordero fue un secretario de la Hacienda valiente y honorable. Y me siento contento de esa gente con la que he hecho equipo. Pero sobre todo yo creo que tú tocas un tema muy importante. Hoy se va a hablar mucho de Estado de Derecho. El Estado de Derecho es de instituciones. Cuando la gente piensa que uno está por arriba de las instituciones, ya perdimos. A ver, pero a veces ahí tienes alguno de tus contendentes que dice, yo quiero una fiscalía independiente, pero voy a meter a la cárcel a Peña. No. Yo no quiero un país donde el presidente diga que puede meter o no a la cárcel. Puedo acusar a... Y ni siquiera, ¿eh? Puedo presentar pruebas al Ministerio Público. Puedes decir, y a mí me parece que ahí estriba la principal diferencia. Yo lo que digo es, yo me voy a someter al escrutinio del Ministerio Público Autónomo. Yo no estoy por arriba de la ley. Y no estoy en consecuencia por arriba del Ministerio Público. A ti dice, ¿no hiciste suficiente en Cedesol? ¿Qué más podías haber hecho como secretario que lo hiciste? Suspendimos a 460 funcionarios. Participamos en las investigaciones. Hicimos auditorías propias y rendimos cuentas sobre nuestra gestión y coadyuvamos con las autoridades en el desahogo de todas las demás observaciones. Yo creo que soy el secretario que más procesos de inhabilitación empezó, que más denuncias penales ha presentado y con cargo a cuya gestión más funcionarios se han separado de su cargo. Esa era mi chamba. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero sobre todo soy una gente que creo que del presidente para abajo todos deben estar sujetos a lo que la ley señala. Y el punto central en materia de corrupción es ese. Cuando un funcionario, cuando oigamos a alguien decir yo voy a hacer esto en términos de procuración de justicia, ya perdimos. El padre general superior dijo desde finales de septiembre, principios de octubre, que aunque estuviera sin morir, hubiera votado por ti. Yo espero que ganes por el bien de México. Siempre es un placer platicar contigo. Muchísimas gracias.